Cuando llegan las lluvias disminuyen los malos olores que se generan de cuenta de las aguas subterráneas que brotan, pero incrementan las humedades en el interior de las viviendas y la calle. Cada día se hunde más, provocando pánico entre quienes transitan y entre quienes durante años han vivido en este sector de la Comuna 16 Belén. Nuestra preocupación en esta vía lleva aproximadamente un mes, pero llevamos muchos años con la problemática de la malla vial, del acueducto que lleva más de 40 años sin ser intervenido, pero hace un mes es que ya las aguas residuales están saliendo, entonces no solamente la vía está hundiéndose, sino que ya están saliendo aguas de las casas, del mismo acueducto, entonces son los fuertes olores que presenta esta comunidad. Aseguran los líderes del sector El Morro que por lo menos mil personas temen por su seguridad y por la estabilidad de sus viviendas, debido a que en videos grabados por ellos mismos se evidencian las humedades y las afectaciones en la infraestructura física. Una zona de alto riesgo porque es la parte alta del Morro, pero también es muy común en esa zona que se vengan también personas de otras ciudades, de otros países, tenemos también muchos extranjeros en esta zona. Unida, esta comunidad pide ayuda urgente para evitar que en el sector ocurra una tragedia.